Neutral supone la llegada a España de una técnica periodística como es el fact-checking y sobre todo la consolidación de una industria como es la periodística a nivel de verificación de datos que en España anteriormente no existía y que actualmente gracias a Neutral ya la podemos tener aquí. Neutral Educación juega un papel muy importante, sobre todo a la hora de fomentar el espíritu crítico, el pensamiento crítico en todas aquellas personas que reciben esa formación. Me parece algo absolutamente necesario. En un mundo lleno de mentiras yo creo que la gente que sigue luchando por la verdad es gente que merece la pena escuchar. Facebook, Instagram, todas las redes sociales, sobre todo WhatsApp, transmiten mucha información falsa y la mayoría, el 90%, diría yo, se la creen y nunca cuestionan si es real o falsa y así como la reciben, la vuelven a enviar. El fact-checking es una enseñanza que se nos debería empezar a enseñar desde el primer curso de periodismo porque sin verdad no vamos a ninguna parte.